Piso uno, ok Piso otro ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? ¿No sabe? Vale Vamos a pushar, pushar, pushar Bien, bien, bien Bien, bien, bien Me morí La zona me mató, loco Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Recargando Vaya, alguien ha entrado en nuestra zona segura Recargando ¿Me están disparando? Enemigo eliminado Cámara de fase desplegada Intenten huir de su destino Atención Atención Nos tendieron una emboscada Se ha lanzado un pack de supermercados No se parece que aquí hay un enemigo Recargando mis escudos Emergiendo No se puede quitarme la maquillaje Hay una culata de brancos Sus nombres de asociaciones Ya no existen Ver Prazer Te pert betraya No se parece que lo han reunido O sea, no se puede quitarme o germ wenn No se puede quitarme la maquillaje I�� qualify ¿He Elderly ؟ ¡Eyección de acción! ¿Están disparando? Aquí hay una batería para escudo. ¡Avistelo, enemigo! ¡Avenmigo derribado! Un toque, curándome. ¡Volt, con equipo completo! El anillo se cierra. Si no quieren cambiar, un botiquín. Emergiendo. ¡Me disparan! Recargando. Estamos cerca del anillo. 10 segundos. ¡No, no, no, no! ¡Otro pelotón! ¡No se van a ver más en el anillo! ¡No se van a ver más en el anillo de movimientos! ¡Curando! ¡Ah, esto tarda demasiado! ¡Me están disparando aquí! ¡Se ha lanzado un pack de supernivenos! ¡Estando emergiendo! ¡La recompensa! ¡Me están disparando aquí! ¡Sembran de dolor! ¡Cámara de fase desplegada! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Ya se ha lanzado un poco de supl거�zącabe! ¡Nos vemos! ¡Me derribaron! Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. ¡Me derribaron! Necesito un poco de ayuda. La muerte tendrá que esperar. Te devolveré el favor. Te lo juro. Administrando ayuda médica. Estoy recargando mis escudos. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 3. Variable independiente añadida. Emergiendo. Recargando. Aún puedo ver. Me están disparando. Aún puedo ver todo. Aún puedo ver todo. Aquí hay una baliza de reaparición. Me están disparando. Vaya. Caen en el trato de nuestras bolas. ¡Me derribaron! No me dejan aquí. Parece que aquí hay un enemigo. ¿Me disparan? Recargando. ¡Me disparan! Necesito un poco de ayuda. Recargando. Shoot. Encontré a un enemigo. Atención. Eres un grandísimo estúpido. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Eres un grandísimo estúpido!